En este momento voy rumbo al gimnasio, pero antes voy a preparar un smoothie, el cual me va a llenar de energía. Los únicos ingredientes que vamos a utilizar es chocolate moctezuma sin azúcar, manzana, un poco de avena, canela, y los superfoods. Y por último agregamos la leche. Es ideal para antes y después de entrenar, antes te llena de energía y después te ayuda a sobrepolarte del entrenamiento. ¡Gracias!